¡Suscríbete al canal! ¿No es cierto? Porque cuando hay una pista que lleva peaje es obligatorio que haya la vía alterna, en la cual uno no paga peaje, tendría que tener derecho a la opción, ¿no es cierto? Pero la carretera está en tan mal estado, tan mal estado que simplemente es un riesgo y un daño para los vehículos circular por esa vía alterna que además es incompleta, ¿no? Bueno, y para el norte ni hablar, ni siquiera existe, ni siquiera existe.